En Fundación Neotrópica nosotros trabajamos educación ambiental principalmente porque a partir de la experiencia que tenemos con las comunidades nos hemos dado cuenta de que es una de las herramientas que la gente más valida como importante para la lucha contra el cambio climático, la conservación y la sostenibilidad. Sí, por otra parte es importante mencionar que es una parte fundamental, es un proceso fundamental en la formación de niños, de jóvenes y de adultos y que la idea principal es poder impulsar este estado de conciencia para la conservación de recursos naturales y por lo tanto para tener un mejoramiento en la calidad de vida de todos los seres vivos. Nosotros trabajamos principalmente con niños y niñas porque estamos convencidos de que el efecto multiplicador que ellos tienen es muy eficaz, ellos llevan el mensaje a sus casas, a sus hogares, a las familias, comunidades de forma pues sí, muy eficiente y además de que ellos se divierten mucho aprendiendo a través de los talleres que nosotros llevamos a las escuelas. Nosotros utilizamos metodologías totalmente lúdicas de forma tal en que por medio de herramientas tan sencillas pero divertidas como las que tenemos, ellos reflexionan, aprenden y experimentan por medio del juego, jugando básicamente. Sí, pues como menciona María, lo más importante es tener el material para que los niños puedan explotar su inteligencia, su emoción, mediante actividades sumamente sencillas y la idea principal es irles enseñando a ellas el medio que les rodea, cuáles son los recursos y los servicios ecosistémicos, los ventajas o beneficios que obtenemos de la naturaleza y por qué es tan importante cuidarla. La educación ambiental es fundamental para poder llegar a ese conocimiento a las personas, a los niños principalmente, en vista de que si no conozco, no valoro y muchísimo menos de ellos. Entonces ese proceso es fundamental. La naturaleza y nosotros, seres humanos, somos parte de un todo y por lo tanto la educación ambiental es indispensable para nuestro propio bienestar. La naturaleza y nosotros, seres humanos, somos parte de un todo y por lo tanto la educación